Atentos, atentos todo Dios, eh Pita, perfecto, pita, pita aquí, da el penalti Bueno, jugada del club deportivo Covadonga contra el club deportivo Bayo Vín Liga Nacional Asturiana, hasta Asturias nos vamos hoy Y podemos ver como en este penalti el lanzador tira, le da al larguero Vuelve el balón para atrás y vuelve a chutar, vuelve a chutar marcando gol ¿Qué sucede? Que le da dos veces al balón seguidas y por lo tanto es tiro libre indirecto Muy bien el árbitro que estuvo pillo y lo pitó Dos veces seguidas es como si en una falta, tú coges en una falta, sacas la falta Y le vuelves a dar al balón directamente tú, sin que lo toque nadie antes O en un córner, sacas el córner y le vuelves a dar tú Otro tiro libre indirecto Y así sucesivamente Pues en este tiro penal sucede eso Que tiran, le dan al larguero Y le vuelve a dar al jugador y listo Igual otros diréis Oye, pero ¿por qué no es fuera de juego? Porque aquí la gente está diciendo todo Fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego A ver, mi colega aquí El del banderín Se precipitó, le dolió el hombro No se dio cuenta que tenía el banderín y levantó ahí Pero no es fuera de juego para nada No se dio cuenta, el colega del del banderín Levantó el banderín Pero por eso, porque le dolía el hombro Y quería estirarlo Pero llevaba el banderín y listo No le deis más vueltas Esto era un tiro libre indirecto Y punto Sin amonestación ni nada Ya tiene suficiente el chaval con fallar un penalti Para sacarle tarjeta amarilla, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis la explicación De este apasionado covadonga Contra el club deportivo Bellavín de la Liga Nacional Asturiana Sígueme para mal arbitraje Compártela y que nos vemos en otro vídeo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!